¡Oh! 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 Queda, quitarme toda la pasión Y piense que solo somos un puñado de locos Y que a tu papá toda nuestra voz Nunca podrás callar esta canción Vamos que vamos, otra huevole a la voz Vamos que vamos, otra huevole a la voz Quieras quitarme toda la pasión Y piensen que solo somos un puñado de locos Más que quieran tapar toda nuestra voz Nunca podrán callar esta canción Vamos que vamos, otra huevole a la voz Vamos que vamos, otra huevole a la voz Otra huevole a la voz Vamos que vamos, otra huevole a la voz Vamos que vamos, otra huevole a la voz Oh 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 Gracias.